Bueno, muchas gracias a todos los que siguen mi canal de YouTube. No olvides darle like, suscribirte y compartir. En este video te voy a mostrar una huaca, la cual es oriunda del departamento del Cauca, Colombia, de la ciudad de Popayán. Es de la huaca, es de los puvenenses. Son un grupo de indígenas que habitaron en el valle de Púven, al suroccidente de Colombia, donde actualmente se ubica la ciudad de Popayán. Provenían del continente asiático, llegaron al valle del Púven aproximadamente mil años antes de la llegada de Cristóbal Colón, América, donde se enterizaron y desempeñaron la agricultura, los tejidos y la cerámica. Los puvenenses tuvieron como vecinos los grúperos indígenas de los Aguales al Sur, los pijados al nororiente, los padeces al oriente y los huapíos y noamés al occidente, los cuales superaron en civilización y a pesar de ser un pueblo pacífico, se organizaron militarmente con un ejército y con fortalezas ubicadas estratégicamente. Lengua de la etnia Misak, denominada Wampi Misamerawan. Respecto de su vida social, económica y política, su base de subsistencia fue la agricultura en cementeras, conocieron alfarería para uso doméstico y ritual, asimismo fueron sabedores de técnicas orfebres empleadas en adornos corporales como narigueras, pectorales, brazaletes realizados en oro. Su organización social, la base de la sociedad de los puvenenses, fue la familia monogámica en la que predominaba la autoridad patriarcal. No tuvieron divisiones de clases sociales, pero sí una jerarquización basada en la autoridad y trabajo. Caciques, con ciertos privilegios según sus funciones de líderes, podrían tener familias poligámicas, agrojeros, hechiceros, curanderos con planta o ritos mágicos, los sacerdotes joyas, quienes presidían las ceremonias religiosas, los artesanos, quienes trabajaban el oro y el cobre, los alfareros, tejedores y agricultores. Los oficios los repartían según el género. Los hombres le correspondía la caza, la guerra, la cerámica, la fabricación de armas e instrumentos musicales, la pesca, la orfebrería, los metales y la construcción de viviendas, mientras que a las mujeres le correspondía la creencia de los hijos, la preparación de los alimentos, los tejidos, los hilados, el cuidado de los animales domésticos y el cultivo en la huerta. No olvides darle like, suscribirte, compartir. Este es un poco de lo que se encontró en esta huaca. Suscríbete.